Y ahí que pasa Vix, bienvenidos al segundo episodio de este juego de código Lyoko que es 4Infinity, este juego de Nintendo Wii y nada, vamos a jugar el siguiente episodio, el episodio número 2 hemos construido el skid, hemos encontrado una réplica, hemos encontrado otra réplica y nada, vamos a ir a la fábrica a ver que es lo que sucede el día de hoy Bueno, básicamente Jeremy nos acaba de contar de que esas réplicas son, bueno, son obra de creación de Shanna, aún no saben para qué son pero ha desarrollado un código que es el código Quimera para que en teoría destruyera las réplicas Así que bueno, tenemos la misión de ir al territorio del desierto después ir al mar digital del sector 2 Vale, vamos a ver evoluciones porque al parecer tenemos, vale, 123 puntos vamos a mejorar el campo de energía de Ailita que aumenta los daños de los ataques encontrar las coordenadas de la torre principal de la réplica del desierto Increíble, así que bueno, escanear y virtualización No, vale, que no me acuerdo de los controles, que hace tiempo que no juega esto, eh Vale, saltamos Cuidado, ahí vemos una torre blanca Vale, al parecer, ¿no? No es una torre activada ni nada No es una torre de datos Vaya, me he caído al vacío, tío ¿Cómo puedo ser tan retarder, tío? Me he vuelto a caer al vacío, tío Vale, vamos a usar a Ailita Yo creo que la clave es usar a mi Ailita Ay, que Ailita, que, que, que... Es que Ailita de verdad, o sea creo que es de mis personajes favoritos, eh Bueno, a ver, en realidad es que todo lo que viene a ser el código loco me encanta Pero es que Ailita, miradla, miradla, miradla Bueno, a ver, cabe decir que me ponía muy nervioso a veces Ailita, eh O sea, cuando, sobre todo cuando se tardaba como media hora para desactivar la torre En plan, chica, se te van a morir tus amigos Corre un poco más, ¿no? Vale Eh, tú, tú, tú Latas Vale, me ha intentado combatir a mí, ¿sabes? En chat Es que yo soy buenísimo Yo soy un... Soy, vamos Una bestia parda Vale, bueno, hemos activado ahí una plataforma Saltamos por aquí Vale, voy a cambiar a Ulrich Más que nada para que... Para disfrutar un poco de todos los personajes y tal Para estos bichos solo los puedo... O sea, a las babosas... A las babosas Iron Man Solo me las puedo cargar con Ulrich Que tiene un sable... Destructivo Ah, mira, aquí tenemos un paquete de datos Bueno, pues al parecer hemos desbloqueado La habilidad de triplicar de Ulrich Así que, bueno, aquí podemos usarla para... Para destruir esta roca Y avanzar ¡Triplicar! Increíble Esto está lleno de torres, ¿eh? Mira, ahí hay otra... ¡Ay, ay, ay! Y que yo casi me caigo otra vez Vale ¡Hap! 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 Vale, perfecto ¡Uf! Aquí tiene pinta, efectivamente, de combate ¡Ay! ¡Riplicar! Vale, avanzamos Sí, estoy jugando en Dolphin Emulator Es el de la Wii, sí Vale, vamos a usar a Yumi Que a Yumi no la hemos usado todavía Vale, ahí tenemos la torre Vale, hay que recuperar datos en esa torre ¡Eh, un megatanque! ¡Ay! Vale, ahí está Hemos hecho que se caiga el megatanque No, otro megatanque Oh, fuck Marito megatanque, bro Ahí está ¡No! ¡Uf! Casi me caigo Vale, ahí está ¡Aelita! ¡It's your turn! ¡Corre, corre! ¡Sprint! 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 ¡Aelita! ¡It's your turn! ¡Zum! Entonces vosotros lo veis mucho mejor Que como yo lo veo jugándolo, ¿vale? En plan Yo lo veo con algunos píxeles Y vosotros lo veis Perfecto, vamos ¡Ah, que nos hemos! ¡Ah, que podíamos haber escogido Entre dos misiones! ¡Coño! ¡Es verdad! Entonces yo he elegido la de Recuperar datos de una réplica E irme ahora al sector 5 Y tenemos que ir a la interfaz Para procesar esos datos Increíble Pues bajo el programa Que te ayuda Vale, voy a correr aquí, ¿no? Que esto no te tire Que esto no te tire Bueno, esto es más fácil Aparece Te juro que la Wii Parecía muy difícil, ¿eh? ¡Ostras! Una bosa láser Una bosa... Que tira rayos láser ¡Qué guapo! La gente lo hace que es la Wii No, pero se ve En la Wii Las telers De ahora creo que Algunas las rescalan, ¿no? O algo así La enrolla Se puede jugar a 4K En un juego de la Wii O algo así, ¿no? ¡Ey, mira! Eso es el núcleo Eso, lo de arriba Se ve, es el núcleo del Yoko Vale, como cuidado A ver, ¿qué tenemos? ¡Ostras! ¡Suscriptores! ¡O sea, haters! ¡Son haters! O sea, se acercan ¿Qué hacen? ¿Me explotan? ¡Ah! ¡Qué putos son haters! Vamos a cargar Vamos a caer dos haters, hombre Vale, toma Ya no hay ningún hater, ¿no? Aquí ya no hay ningún hater Como tiene que ser Vale, activamos este mecanismo Vale, aquí se nos Perfecto Teletransporte ¡Tchum! ¡Ay, nos despertó aquí al lado! Oye, pues de lujo Checkpoint ¡Ay, Elita! ¡Lévate a los dos! Ahí está Estas labosas que tiran rayos láser ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Ailita está chetaísima! ¡Ailita está chetaísima, chat! ¡Hombre! ¡Ailita con sus ultracampos de energía! Pues hace poco subí un short Bueno, que es cuando luchan contra William Para cuando Cuando están construyendo el skid Y William va Para destruirlo La nave La nave virtual esta Hice un short De Bueno, de la pelea Esa me parece una pelea muy buena Y luego a Elita Que se sacó un supercampo de energía Más brutal Hoy he subido una de De cuando luchan Por primera vez Contra la tarántula Que se los carga a los tres Ahí hace ¡Pim! 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 Únicamente de una, hombre Es que tremendo Aquí es buena cinemática, ¿eh? Pues bueno, nada Jeremy ahora ya Se ha puesto a investigar los datos Así que bueno Vamos a ir a la fábrica A ver qué es lo que se cuece Supongo que ya he analizado los datos Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que hace Vale, ahora podemos ir Al mar digital del sector 1 E ir a la réplica del desierto ¿No? Al parecer Vamos a ver Vamos a mejorar Por ejemplo La espada de Ulrich Bueno, pues vamos a Yo creo que voy a elegir La del sector 2 Porque es Bueno, no Vamos a elegir la del sector 1 Que es rollo Ir a la réplica del desierto Porque acabamos de encontrar los datos ¿No? Y tiene más sentido la historia ¿No? Así que bueno Vamos a ir a la réplica del sector 5 Y tenemos que el objetivo es Ejecutar el código Cáimera Cuarte, los niveles del mar digital Creo que siempre han sido mis preferidos Es como muy guapo Tío, es que está muy guapo O sea, a mí este juego me parece muy bien Ya lo que le hubiera faltado tener Es tener como el de El juego de la Nintendo Que podía ser mundo libre Por el mundo, ¿no? Ya se hubiera tenido eso Mundo libre En plan Bueno, mundo libre no Rollo RPG moviéndote por el Por la academia, ¿no? O sea, por la fábrica y tal Eso hubiera estado ya brutal ¿Vale? Mejora de Tic-tac-tang Vale Es que a ver, tío Son estos Esto para mí me gusta mucho ¿Eh? ¿Vale? Por aquí las mantas estas No pueden contra mí ¿Más mantas? ¿Más mantas? No, William Ese es William Con su Con ¿Cómo se llama? La nave de William Tío, siempre se me olvida Se me olvida el nombre De la nave de William Vale, va Con cuidado ¡Ojo! Lo hemos cargado Ahí está Perfecto Pues nada Ya no queda nadie más, ¿no? ¿Qué? William ¿Qué? 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 Ror Ror Rorkal Rorkal Se llama Pues nada Entramos aquí Esto gira Lobigos Porque ya sabes Que te meten copyright Bueno Estamos de vuelta A la réplica Del desierto Con K Rorkal Con K Nunca No sé Siempre se me ha olvidado por eso Porque es una cosa rara Vale, tenemos que dar prisa Y ejecutar el código De Ithkimera En la torre de paso Que la tenemos ya localizada Y así destruir esta réplica De Ixana Triplicar Vale, vamos a cambiar un poco a Oz Vale, a ver Aquí tenemos una batallita ¿No? No, lapas Eh, una nivela What the fuck Con las lapas Yo siempre puedo Pero la nivelulita esta What the fuck Con la nivelulita Madre mía Túneles de vacío digital Quitaban puntos de vida Y tal, imagina Uf, cuidado Estos y saltos se desaparecen Me desaparezco Vale, perfecto Cuidado Cuidado No te desaparezcas No, me caigo Me caigo Ahora sí que me caigo Madre mía Pensaba que me caía Juradísimo Vale No, más nivellulas Mira las nivellulas estas Bueno, vale Saltamos por aquí Saltamos por aquí Saltamos por aquí Saltamos por aquí Cambiamos a Yubi Porque me sale del pito Vale, la nivelulita Me la cargué Vale, saltamos Vale, una jincana Un poco difícil, eh Eh, Inés ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿William otra vez? Ah, sí Oh no, que está William aquí Cuidado, eh Cuidado, cuidado Estoy aquí luchando Siendo un guerrero de Lyoko De los cangrejos estos Cuidado, eh Es que entre la libélula Y la babosa láser esta, tío Y William ahí disparándome rayitos, tío William I can take the tower Ailita, it's your turn Ailita, it's your turn Ailita, it's your turn It's done, it looks like it worked The replica is disintegrating Hurry up and get out of there Wow, what a fireworks display Yeah, nice job Yeah, nice job Hold on Ailita, Ailita Ulrich, what are you up to? Don't worry, the nav skids are faster Maybe I have a chance Of catching the thing Okay, be careful No problem I'm a real ace At the chase Bueno, pues no sé ¿Qué era ese campo de energía Que iba por ahí Lanzándose por el espacio O sea, por el vacío digital Pero bueno Eso sí, hemos destruido La réplica del desierto Y esto le dolerá mucho a Sana Así que bueno Por aquí voy a dejar El episodio número 2 De Código Lyoko Que es for Infinity Espero que os haya gustado muchísimo Dadle like Suscribiros Activad la campanita Comentadme Qué personaje favorito Es el vuestro En Código Lyoko Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente, ya sabéis Seguidme en Twitch Que estos vídeos Bueno, los hago a veces Juego a otras cosas Que no voy a subir En este canal de YouTube Y podéis seguirme Señor Vigos X en Twitch Así que nos vemos ¡Chao!